Yo personalmente llevo dos años mirando lo del tema del traspante capilar, no era una cosa que tuviera prisa pero que sí que es cierto que la tenía en mente y he mirado mucho y he leído mucho. El trato fue excelente, resolvieron las dudas bastante las que tenía, las pocas que presentaba y la confianza que me inspiraron fue tal que hice la reserva en el mismo momento. La operación la verdad es que subí bastante tranquilo y con el personal médico y los que me intervinieron la verdad es que súper bien, muy bien, mejor de lo que pensaba. Estoy muy contento con los resultados efectivamente y los resultados están avanzando tal cual me dijeron y hablamos en consulta. Recomendaría esta clínica totalmente, les juvelecen muchísimo y yo me siento súper contento.